Muchas gracias por tu valor, muchas gracias por el mensaje que nos acabas de dar, muchas gracias por tu trabajo, por tu libro, por muchísimas cosas, con la cual el México te está profundamente agradecido. Muy estimada Rosalina Bonilla de Lobo, esposa de nuestro amigo el presidente de la República de Honduras, sufririo Lobo, transmítale por favor a su febrero en ley. Un saludo y nuestra gratitud a usted por estar aquí esta noche. Muy estimadas representantes, directivas, directivas, directoras de desarrollo integral de la familia, de los estados de la República. Muy estimadas y muy estimados representantes de organizaciones no gubernamentales que luchan contra el cáncer de mama, guerreras, como ha dicho Margarita. Muy estimadas y estimados diputados, muy estimadas y estimados senadores, muy apreciables líderes empresariales, académicos e intelectuales que están presentes, invitados especiales, amigas de mí.